y y qué pasa gente bienvenidos al canal yo soy jay y esto es youtube que tal estamos compañeros y compañeros aquí estamos otro día más con las noticias más importantes de dragon ball online y deciros que esta semanita vienen algunas sorpresitas bastante chulas últimamente nos tienen bastante contentos con servidores así que no me voy a enrollar mucho más vamos a darle candela y os muestro las novedades que tenemos para esta semanita recordad que nos patrocina es fantasía punto es si queréis cartas cc buenas de dragon ball o de final fantasy de pokémon es dando hace puntos que dejaré el enlace en el cajón de descripción y en breve haremos un unboxing de ello para comenzar vamos a hablar de dragon ball online como siempre y en este caso recordaros que están un poquito más parados porque están en tiempo de trabajo decían salió novedades muy muy rápido este este primer trimestre del año ya estamos en el segundo trimestre y están trabajando en cositas vale pero hay que darles tiempo no obstante nos han traído algunas novedades bastante interesantes en cuanto a time breakers nos han dicho que ahora mismo están subiendo los level cap poco a poco de manera progresiva y quien llegan level 70 vale para para que los jugadores pues no se encuentren de golpe con diferencia de niveles grandes y puedan disfrutar de la experiencia del juego lo cual está bastante bien también deciros pues vamos a hablar en este caso en cuanto a super de veo en cuanto a super de veo nos ha enseñado una imagen o tienen su twitter bastante bastante activo y están progresando más rápido de lo que nos tenía acostumbrados y nos ha mostrado el modelo de cel max vale ya está guapísimo se han hecho ya para super de veo tengo muchas ganas de testear la vez y nos dan un poquito de margen y nos dejan probarlo otra vez como hicimos en su momento no lo vistes pues echar un vistazo de yo así recordar que si si me queréis ayudar pues con que suscribas ya me hacéis un favor tochísimo vale seguirme aquí y en los directos y hablando de directos pasamos a lo siguiente porque el otro día hicimos un directo de time and space por fin nos han dejado testear lo haremos más directos de ello por supuesto pero pudimos probar el nuevo juego mrpg de dragon ball que es antiguo pero que lo han vuelto a hacer que es el time and space y la verdad que está bastante bien tiene muchos bugs pero han corregido muchísimos vale a ver si hacemos el proyecto yo lo mostramos y la estética recuerda si no verse ya señalamos el vídeo os dejaré el enlace aquí arriba pero muy muy guapo la verdad es que está muy bien el server en cuanto a la banda sonora y demás y están trabajando duro para para que podamos disfrutar de la experiencia del juego así que bastante bastante guay y luego pues vamos a hablar de galaxy porque ahora sí ya sabemos que nos tiene encantados si buscas un servidor bueno galaxy es uno de lo más recomendable mucha gente me pregunta esta semana y te haré un ranking vale estaros atentos al canal dará la campanita para que os avise el youtube y pues haremos un ranking de server para aclarar un poquito ya me ha despedido mucho ya va siendo hora para este año y bueno que deciros de galaxy pues van a meter un sistema de craft de scooters y chips para scooter para permitir a los jugadores usar cni para aprender zetas y tener scooter y chip buenos aquí estáis viendo la imagen la verdad que bastante bastante guay es como un upgrade de chips eso eso está bien luego han empezado con su colección de dodges vale y la primera que van a sacar la de vegeta el tema va a ser dragon ball gt y el primero que va a salir es el de vegeta gt que ahora se mola un puñazo y está guay que parecen los pantalones de cuero y todo y son para toda la raza así que bastante bastante chulo luego irán sacando más personajes pero el primero tenemos el vegeta así que empiezan fuerte y luego nos han dicho van a meter otro icono más en lo que es en el hood del juego que sal de novedades en el cual vamos a poder ver las noticias del servidor y aquí las podéis ver o sea va a ser bastante intuitiva no tenéis que leer mucho son imágenes y una breve descripción y eso está bastante vuelva a ser los eventos recordarán bastante a legends oa doc and battle y eso mola un puñado porque va a ser pues muy fluido a la hora de enterarnos de la novedad que tendrá galaxy también nos han dicho que se van a poder ocultar partes específicas del dojo es decir si os mola un doji pero sobre la camiseta y queréis el pantalón de otra o viceversa o el gorro lo que sea pues que sepáis que en galaxy vais a poder esconder las partes específicas del doji aquí lo estáis viendo que está muy muy bien a mí es una opción que me gusta mucho no eliminarlo a todos y no sólo las partes que no me interesan como el gorro el doji el halo o la mochila etcétera todas las partes y luego nos ha enseñado lo que sería el doji nuevo para la cabeza de freezer y aquí estáis viendo el vídeo porque es la bomba por eso de gastando dice para el final fija que hasta parpadea está muy muy bien hecho nada que ver con el otro que había es que este doji es es buenísimo si es simpático pones el casco de freezer para un namekiano y tal con la cadena mekiano pero este que tiene que ser bueno un puño y después harán la cola primero están con él con el casco y luego la cabeza y luego con la cola pero el doji está muy muy bien la verdad es que se han currado recordaros también que tenemos en progreso lo que la transformación de zaru que están intentando implementar la bien en el juego para que tenga un sentido y bueno hay un poquito más pues nada que seguirnos en los directos que está pendiente el unboxing que está pendiente el evento con taei del nuevo la nueva serie que estamos trabajando que tenemos más cositas por ahí es un año largo y estamos trabajando muy duros del canal así como nos está viendo este canal por primera vez y te mola no olvides suscribirte a la campanita y me podéis seguir en las distintas redes sociales un saludete y nos vemos chao chao